¿Qué categoría le vas a entrar con todo a muerte para arriba? Afinación, claro que sí Oye, ¿y cuál tienes medio de dilucha? El impacto, yo creo No, mija, todo impacta, le dicen algo, impacta la guitarra en el osito, madre Así que, te voy a echarle ganas, esto es impelidos en la lengua Continuamos con Grecia González Toda mi familia es originaria de Buenaventura, Chihuahua Pero yo vivo en la ciudad de Denver, Colorado Con mis papás y mi sobrino Y pues a mí me la paso cantando todo el día, hasta que los canso Yo recuerdo que cuando tenía seis años en el patio de la casa de mi abuelito, Germán Él se ponía a tocar la guitarra y lo hacía súper bonito Y le pedí que me enseñara Me gastó mucho trabajo y a veces mi abuelo no me tenía nada de paciencia, nada Y ella me decía, ensayamos más tarde Y yo me quedaba con la guitarra así Esa primera vez fui acompañada por mi guitarra y me fue súper bien Había visto muchas morras que toquen la guitarra como tú la tocaste esta noche Déjenme les cuento que mi abuelito, al cual yo le digo papá, es una persona muy seria Medio regañón Pero cuando me vio en la tele, literalmente te puso a llorar En cuartos de final, decidí ir sin mi guitarra y solamente mostrar mi voz ¿Metió gol o no metió gol como a Pepe? Pues la neta pegó en el poste y se... Pero al menos le pegué al poste Y el voto que decidió todo fue el de Pepe Garzal Ay, pues no sabía ni qué pensar porque con el comentario que me hizo, sí Ensayé con la ayuda de mis papás y de mi hermana Y así fue como poquito a poquito, ensayo tras ensayo Fue que logré tener lo que voy a cantar ¡Mestia! 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 Toda mi familia quiere verme en la final Y no puedo quedarles mal, así que voy con todo ¡Ey, Grecia! ¡Qué linda! ¡Regelaste con la guitarra! ¿Qué tal, eh? Así tenía que ser Oye, Grecia, ¿te regañó el abuelito? Esa que la está dirigiendo, ah Oye, Grecia, ¿qué te dijo exactamente tu abuelito? Debiste haber llevado esa guitarra Ya me di cuenta que yo con mi guitarra soy... Con mi guitarra soy Grecia González Déjame decirte que te ves muy linda, la verdad Me encanta tu outfit y tu presencia En esta noche te ves muy, muy bien ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar, ya duele menos de los perdidos de Sinaloa Pero a mi estilo y a mi gusto ¡Venga, mami, arráncate! Ya estoy aprendiendo a esto de olvidarte Cada vez es más sencillo no mencionarte Ya pasé por lo peor Y así se borra el dolor que me dejaste Ya duele menos y te juro que esta vez si te hablo en serio Si te lloraba cada que tomaba ahorita ni me acuerdo ¡Qué bonita! Hay momentos donde me quería morir Pero mis amigos fueron pieza clave pa' sobrevivir Ya duele menos, ya van de salida las ganas de verte Ya no te guardo rencor y ya no te deseo la muerte Poco a poquito ya me viene y me va ¡Qué linda! Casi estoy seguro que en un par de meses ni me he de acordar Que un día te llegué a amar ¡Ay, qué linda! ¡Ay, yo te aplaudo de pie! La nota de arriba de Mami ¡No, no, no! ¡Estás reina, mami! ¡Qué bonito cantas! ¡Qué bonito! ¿Por qué no me puse los zapatos? Pero estás de dieces Sí Con decirte que yo ahorita llevo como tres dieces tú ¡Muchísimas gracias! A ver, a ver, a ver Ya me está intrigando esto Grecia ¿Estás emocionada? Estoy demasiado emocionada Demasiado ¿Quieres llorar? ¿Por qué? ¡Ay, amor! Porque estar aquí para mí es un sueño y pues nunca había llegado tan lejos y creo que... ¡Ay, mi amor! ¿Te acabas de nacer? Pues sí, pero en lo que llevo de cantando, digo ¡Ay, hermosa! ¿Con qué juez te gustaría comenzar? Yo admiro a todos, la verdad para mí son grandes, pero mi ídola es Carolina Ros ¡Ay, pechucha! Ok, Carolina Ros ¡Ay, qué bebé! Ni un 10, señor ¿Cuántos 10 le pusiste? Claro que sí, le puse un 10 ¿Cuántos? Ah, bien, pero está bien Un 10, pero muchos nueves, o sea Ya sienta Creo que lo que hay que mejorar es que trabajes más en tu seguridad en el escenario Le puse un ochito, la verdad Un ocho Un ocho No, pero vale Sí, o sea, para mí eres una grande y de verdad me encanta O sea, piel chinita siempre que cantes Muy bien Muchas gracias Y el valor de Carolina Ros, ¿suma? ¡88! ¡Wow! ¡Bien! ¡Muchas gracias! Muchas gracias Yo quiero ir a Pepe Garza ¡Órale! Vamos con Pepe Garza Le puse un 7 en impacto porque siento yo que es muy difícil de olvidar el sombrero, la guitarra, todo lo que estamos viendo en el escenario El 7 de Pepe Garza es como un 200 de Ana Bárbara ¿Y la más baja? ¿Cómo fue Pepe? Un 4 le puse en riesgo El valor de Pepe Garza es... 51 ¡Ay, muy bajo! Perdón, y ahora sí ya me hiciste enojado Sí, acepta Muchas gracias Ana Bárbara tiene un total de 480 ¿Cuántos 10 puso Ana Bárbara? Más de 2, hay 2 y el de impacto era un 10 Porque a mí ella me impacta mucho su personalidad con su juventud Pero den mi numeración Ok, el valor de Ana Bárbara es de... 84 ¡Wow! Va muy bien, ¿eh? Muy linda, mami, muy linda Ya aquí o Don Cheto, ¿con quién seguimos? Vamos con mi abuelo, Don Cheto ¡Ah, qué pasó! ¡Don Cheto! Yo quiero que sea abuelo Está coleccionando nietos en la temporada como nunca, Don Cheto Pero ni nada impuesta a nada Yo le di un 9 en originalidad Y la más baja, seguridad y presencia Y manejo en el escenario los dos con un 6 Vamos a ver el valor de Don Cheto ¡Ay, su gran total! Es de 75 ¡Está muy bien! Va bien, va bien, Grecia ¡Ay, Dios mío! Tiene que vencer 67 Para mí, el puntaje más alto que yo te di Fue un 9 en afinación Porque me gusta mucho tu voz A pesar de estar desconcentrada con la guitarra Haces un muy buen trabajo natural Creo que hay que trabajar un poco más En mostrar más de ti El desenvolvimiento y todo eso Salir del área con favor, el desenvolvimiento Como bien lo comentan, ¿no? Sí 76 Muy bien Sí Sí es en carrera Voy a pedirle a Sarita que venga en este momento La quiero despedir ¡Ay! Como se merece ¡Ay! ¡Ay, gracias! Sarita, hiciste un gran trabajo No te alcanzó para llegar a la final Pero espero que te volvamos a ver pronto, ¿ok? Gracias, claro Gracias, gracias a todos ustedes Gracias, bye ¡Los seguimos! Bye 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 Ahora nos toca ver a la muchacha de Honduras Que tiene que vencer el 76 de Grecia Para poder meterse a la final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!